La Vía Mayor de Infantería, Juan Carlos Quesada, perteneciente a la 2ª División de Ejército de Libertad de Acatonada en la Ciudad de Guayaquil. Mayor, cuéntenos el motivo del acto. Sabemos que ustedes han sido condecorados, elegidos en él. El día de hoy estamos conmemorando el 70º aniversario del Ejército ecuatoriano de la Unidad Nacional de la Batalla de Tarqui. Por ese motivo se ha realizado la ceremonia cívico-militar aquí en la Ciudad de Guayaquil para recordar esos 190 años de vida del Ejército ecuatoriano. Asimismo, el día de hoy el grupo de soldados ha sido condecorado por su permanencia en el Ejército ecuatoriano por diferentes motivos. Primeramente por la permanencia en la institución, por actos que les han servido para destacarse dentro de nuestras filas. Y eso es muy importante porque el reconocimiento que la Fuerza hace al trabajo que diariamente los soldados ejecutan en esta hermosa profesión que es ser militar. Mayor Quesada, y en cuanto justamente al día del Ejército, ¿nuestro Ejército está preparado para cumplir las misiones que le competen? El Ejército siempre está preparado para cumplir las misiones que nos encomienda la Constitución. Y tengan por seguro que nosotros estamos dispuestos siempre a dar todo lo que tenemos por nuestro país, por nuestra patria, por nuestros compañeros y asimismo por nuestro pueblo. El día del civismo, ¿cómo debemos conmemorarlo? Porque muchos dicen que el civismo ya no hay en nuestra sociedad mayor que sea. Hay que rescatar nada más, el respeto a los símbolos patrios, a nuestra bandera, a nuestro escudo, es lo importante. Y recordar siempre a la ciudadanía que lo más importante que tiene un Estado son sus símbolos patrios, sus fuerzas armadas, y eso es importante en este día del civismo. ¿Están siendo atendidos en sus necesidades por parte de las autoridades competentes de mayor? Bueno, esas respuestas se las debe hacer a otro nivel. Bien. ¿La moral, cómo está? El Ejército siempre la moral al 100%. Muy bien. ¿Declaraciones del mayor, su nombre? ¿Cómo era? Quesada Juan. Mayor de Infantería Juan Quesada. Mayor de Infantería Juan Quesada, del grupo... Que compensa con el mayor para Tomizas de Paz. El grupo Libertad. Que compensa con el mayor para Tomizas de Paz.